Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes cómo soy Tú me has conocido siempre Tú cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre Me you know when you see my friend Amigos para siempre 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 I think you need me But when we are apart Just knowing you are in this world Can warm my heart Best for life That's the summer or spring Amigos para siempre Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día Partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre And you know when we're all you know when we're at the summer Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre.